Buenas, hemos venido a Harlem. Ale, ¿qué te tomaste? Dos pintas. Muy variado. Dos pintas. Casi, casi que me vas por la tercera. Sí, casi que me vas por la tercera. Le agarró un poquito de vergüencita y dijo, no, no. Me daba como cosa. Pero había gente mayor que nos causaba gracia. Había personas con, no sé, una campera tomando una sopa y cerveza. Una combinación. Una cosa muy rara. Tomaron un café, tomaron la sopa después y después se comieron una ensaladita. Ah, bueno, bueno. Y acá les queremos mostrar el velero que nos compramos. Nos compramos con Nico un velero porque nos está yendo muy bien en Holanda. Entonces dijimos, bueno, vamos a invertir un poquito y nos compramos. Los invitamos a todos. Podemos hacer una juntada de seguidores acá en el velero. Alta fiesta, chicos. Muy buen día, eh. La verdad que Harlem, decíamos, si nos tenemos que mudar y venir a otra ciudad de Holanda, la elección sería Harlem. Porque es más limpio que Amsterdam, más tranquilo. Y las casas son perfectitas. La verdad que todo impecable. Y por allá, a ver si llego a ver. Ay, ahí está. La bandera de Holanda, que es como en Estados Unidos. Vieron que en todas las casas tienen la bandera. Bueno, acá también. La bandera de Holanda siempre está ahí con el nacionalismo. La bandera de Holanda estaría bárbara. ¿Qué? Las patas rubios que están a punta. Ah, bueno. A ver si llegamos. Si lo cachamos. Por ahí, por ahí, por el sector. Ah, ya con eso, con el perrito. Y ya estoy, chicos. No me voy más de acá. Porque estamos en un casting buscándole un chico a Ale. La otra vez casi nos metemos en una fiesta. La otra vez, por ahí, por ahí. Lo que pasa es que, bueno. Ah, por allá lo vi. Sí, sí. Bueno, vos haces como que se te cayó un papel. O alguna pregunta. El problema es que no lo entiendo. Claro. Bueno, pero viste como dicen que para el idioma del amor no hay. Bueno, ahí apareció la bucana. Ah, bueno, caramba, bueno, otro. Sí, cruz, cruz. Alguno de un parquito, viste. Llamen a doble. No, sí, sí. Este ya está prohibido. Pero igual acá dicen que son open mind, viste. ¿Ah, sí? Sí, sí. Como que, o sea, pueden ser infieles y está todo bien. Así que podés preguntarles. Sí, cosas. Hacele así, viste, como. No, vos estás mucho mejor. No, que venga con la carne latina, con la carne latina. Yo mejor que esas chicas. Sí, sí. Yo me siento en los Oscars. Voy a saludar. Pará, que pozo pará. Y ahora se cae. Ojalá. El señor Nicolás Tripar me acaba de hacer una pregunta muy incisiva. Repétela, por favor. ¿Qué prefieres? ¿Hipapas o helado? ¿Me puede decidir una cosa para el resto de su vida? Claro, como en una situación extrema. Si estoy en el medio de una isla, la Isla del Ost, y solamente hay papas y helado. Y yo creo que me quedo con las papas, te digo. Pero comés helado todas las semanas, papas comés una vez cada tanto. Sí, pero las papas tienen algo que, como les dije, que empiezo con una y no puedo parar. Yo creo que me quedo con las papas. Yo con el M dentro y no necesito ninguna de las dos. Siempre, no lo escuchen a este pibe, de verdad, les digo, porque los va a llevar por mal camino. Ustedes escuchenme a mí. Droga, droga, droga. Basta. No, no, aguante las papas. Yo creo que me quedo con las papas. Basta, cortala. Contanos, Moni, la ensalada que te hiciste. Lo que voy a explicar es un plato gourmet. Tenemos un colchón de hojas verdes. Ah, mirá, te lo dice bien palermitano, ¿viste? Colchón de hojas verdes. Eso te está diciendo que te lo va a cobrar caro. Lechugas, rúculas, diferentes tipos de lechuga colorada, morada, criolla. Y acá no sé cómo se llama. Vamos por parada. Ah, bueno, bueno. Después tenemos. Te voy a hablar, no te voy a hablar. Para explicarles. Salmón ahumado en trocitos. Canicama. Canicama cortado en fina juliana. Ah, bueno. Esto siento que me va a salir mil pesos la ensalada. Cebollas crocantes caramelizadas. Tomates cherry. Y culminamos, culminamos el plato con un centro de caviar. Bueno, ¿y cuál sería el precio de este plato? Ya me está bajando la presión. Yo estaría pensando en más o menos en los 80 euros. Ah, bueno. Pero aquí estamos en el hotel gil. Por favor. Por lo menos hoy justo hay promo. Por lo menos nos venimos dos por uno. Porque acá está en pijama. Tranquila. Dos por uno. Bueno, nosotros no llegamos a ese presupuesto, así que con Nico nos vamos a cocinar otra cosa. Porque sería muy costoso. No, y acá tenemos un adheso. Y así. Se podrió todo. No vamos a filmar porque está desnuda. No, no. Bueno, no te voy a filmar. Pero tu mamá no quiere cobrar esa ensalada. Primero dijo 80 euros. Después rebajó a 20. ¿Vos la comprarías? Mirá. Se ve muy bien. No, dijo que no. Bueno, y acá se ve muy estético. Querijo, pero una te hago. Esta caja. No, no, gracias. Esta caja con 24 cervezas. ¿Ya te tomaste todo? No, no, no. 24 cervezas de Jupiler, que es una muy buena, se las recomendamos si vienen acá, a 10 euros. O sea, 24 por 10 euros. No, no, es increíble esto. Es más barata la cerveza que la gaseosa acá en Holanda. Observa la heladera. Nuestra heladera parece de solteros, ¿viste? Solteros, fiesteros. Tenemos cerveza. Red Bull. Coca al cola. Bueno, Coca. Ketchup. No, no, nuestra. Ketchup. Bueno, acá tenemos un champán, ¿viste? Mira, un poquito de fiambio y alguna fruta. Nunca estuvo la heladera tan llena. Igual llegaron ellas y nada, explotó. Porque la nuestra, pobre, da lástima. Yo la llena de veras. Bueno, adiós. Chicos, llegaron los bomberos. Que vengan los bomberos. Que me estoy quemando. Que vengan los bomberos. ¿Dónde? A ver. Ah, fue una falsa alarma. Ah, no, pero hay gente asomada ahí. Sí, no, pero fue una falsa alarma. Ahí va una chica corriendo. Ahora dicen que es en otro lado. No sé, porque las chicas lo llaman como para que vayan a otro lado. ¿Cómo salieron todos? Bueno, chicos, pasan cosas. Y porque que pase algo acá en Amsterdam, ¿viste? Salen todos los chismosos. Aparece que es enfrente. Enfrente está con la mira en bolas. Igual vamos re tranquilos. Bueno, no hubo nada grave. Hola, miren a donde vinimos. A un tremendo barco. Una bici increíble. Hola, Moni, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Las chicas, no sé de chicas. Y acá hay un chico también que está tirando la carta. Ahora voy a mostrar la vista porque es increíble. Y tengo pestañas postizas. No sé si llegan a ver. Te esperas visto Moni. Pestañas postizas. Ale, Ale también tiene pestañas postizas. Y Moni, Moni, mostrá tus pestañas postizas. El único que no tiene pestañas postizas es él. ¿Vos querías pestañas postizas? Qué mal educado. Chao. Buenas. Recién fuimos a un bar. Miren qué divino el canal de noche. El canal ahí iluminado. Y quiero contar una anécdota de recién. Porque Ale sacó una foto. Esperá, ¿cómo fue? Repitamos la secuencia. Vos dijiste cómo salió la foto. ¿Cómo salió la foto? Me dijeron horrible. 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 Muy sincera la cosa, ¿viste? Sí, sí, sí. Mi esposa tiene que ir cambiando de pose. Bueno, parece que no le van a pagar el servicio a Ale de fotografía. Y recién pasó un borracho que gritaba, Ice Cream. ¿Qué más decía? Ice Cream. Bueno, no sé, se ve que se dio cuenta que me gusta el helado. Y ahora estamos haciendo como una ronda de bares. ¿Qué tal? ¿Dónde nos va a llevar? No sé, estamos yendo por acá. Estamos yendo. Igual ahora en un ratito cierra todo. Acá a las 12 ya empieza a cerrar y a las 12 ya muere todo. Bueno, recién fuimos a un bar y ninguno pidió alcohol. La única que pidió alcohol fue Ale. Cerveza. Estamos pasando por Michael Kors. No sirve de alcohol. Mi local. ¿Qué pediste? ¿Podca con un Red Bull? Ah, pensé que solo habías pedido Red Bull. No voy a tener alcohol y camisola. Perdón, perdón. Mala mía, mala mía. Esta vez el video también. Hoy entré a preguntar por unas chatitas en Michael Kors. ¿Y? ¿Cuántos salían? 89 dólares. Bueno. Podría ser peor. Unas OJ. En Argentina salen mucho más caras. Unas OJ eran. Sí, pero en Argentina no bajan de 1500 pesos los zapatos. O sea, 89 y estás comprando en Michael Kors. Mañana me las voy a comprar. Sí. No, no. Para acá voy a quedar yo como que la estoy incentivando al consumo. Ahora, ahora. No, no, no. Ya está. Miren este lugar para decorar un living. El chancho. El chancho. Allá. ¿Qué tiene? El chancho dorado. Hay un bebé. ¿Qué pasó ayer? Ay, el bebé de ¿Qué pasó ayer? Me muero. Acá está. Este también. Ay, no. Genial. Qué gracioso. El chancho dorado. El chancho dorado y el... Podría ser el Martín Fierro o el Oscar. No, no, no. Qué gracioso. Y la calavera que es un poco fuerte tener una calavera en el living. Miren lo que son estas máscaras. ¿Qué dijiste? ¿Que vas a comprar una y asustarme? Esta y le voy a aparecer a la noche. Ay, qué horror. Por favor. O este y le voy a decir. Hola. Estas son máscaras como, ¿viste? Ay, podría ser de 50 sombras de Grey. Esta y la aparezco durmiendo, me la pongo durmiendo y me quedo en la cama. Ay, qué horror, Nicolás. No, y miren la chica ahí. No, hasta la casa. Quiero mostrarles algo. Son las 12 y media, fichen, para que vean real time. Y miren, estoy en short y en musculosa. O sea, ustedes vieron todos mis vlogs. Así que yo estaba emponchada como un muñeco de nieve, así todo gordo. Y estoy así. Ustedes están con el frío, así que me van a envidiar. Pero lo lamento mucho porque yo me tuve que fumar todo el verano de ustedes. Así que... Miren lo que es esta imagen de la Catedral de San Nicolás. De noche, al lado, el Barbizon Palace Hotel. Increíble. Estas noches de verano me fascinan. Pará. Sí. ¿Quién está acá, Bebu? Es Charlie García. Charlie García. Charlie García que está en las últimas. Hablado con el gücilión. Yo... Sí. 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 Gracias por ver el video.